...y queríamos darte las gracias, ¿verdad?, por la visión que lo hiciste de mí, ¿verdad?, porque salió de ti el mirar a cada una de nosotras que estamos aquí y crear un equipo de 3.5 de... ¡Un bicochito! ¡Un bicochito! Por eso pues queremos, estamos bien a gratis, ¿verdad?, porque tenemos que ir a cada una de nosotras, gente que ya nos conocíamos, gente que pues no había ocupado nunca, y nos diste la oportunidad de hacer esto, y realmente nos sentimos así con México, que yo siento que eso es lo que nos haya llevado a estar conectados en este momento, porque como tú bien lo dices, éramos un bicochito, 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 de la cabeza, éramos un bicochito, de la cabeza, 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 pero eso es lo que nos dio aquí. Pero la primera vez que opinó, pues como dice otra frase, ¿verdad?, que nos quita la fuerza, y literalmente por aquí está comprobado, y pues nada, digamos, pues darte las gracias, pues porque realmente cosas como estas, como lo que tú dices ahora, de esta tarde, o sea, el tiempo que te has tomado de estar con nosotras, que diga, y no lo hagas todo el mundo, y ni siquiera ha sido fácil para nosotras, o sea, que alguna vez no la puedes enfrentar, en este tipo de instrucciones, y sin alguien como tú, definitivamente, por lo menos yo me siento súper agradecida de que estemos aquí, toda. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!